El positivismo jurídico Sostiene que el derecho es un conjunto de normas creadas por el ser humano y que su validez no depende necesariamente de su moralidad, sino de su origen y de su conformidad con ciertas reglas o procedimientos formales. Según esta perspectiva, la validez del derecho se determina por su creación conforme a procedimientos y autoridades legítimas. Los positivistas jurídicos enfatizan en la importancia de identificar las fuentes del derecho. Estas fuentes pueden ser legislaciones, decretos, regulaciones, precedentes judiciales, entre otros. La autoridad que emite la norma y el procedimiento utilizado son esenciales. En el positivismo jurídico, la legalidad se refiere al cumplimiento de procedimientos formales establecidos. La legitimidad, por otro lado, puede estar ligada a la aceptación social o a la coherencia con un sistema jurídico existente. Sin embargo, no se deriva necesariamente de criterios morales. Al separar el derecho de la moral, el positivismo jurídico permite una mayor claridad y previsibilidad en la aplicación de las normas. Los ciudadanos y los operadores jurídicos pueden conocer con mayor certeza cuáles son las normas vigentes y cómo se aplican, independientemente de sus convicciones morales personales. Sin embargo, una de las críticas al positivismo jurídico es que puede instrumentalizarse para legitimar normas injustas o inmorales, si cumplen con procedimientos formales. Esto puede llevar a la aplicación de leyes que, aunque válidas legalmente, son contrarias a principios éticos fundamentales.